La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha decidido prorrogar el concierto sanitario que mantiene con los hospitales propiedad de la empresa José Manuel Pascual Pascual, por lo tanto con el Hospital Comarcal Virgen del Camino. En ese sentido el concierto se renueva en las mismas condiciones que hasta ahora se establecían en el mismo y estará vigente hasta octubre de este mismo año, en 2015. Junta de Andalucía y Empresa ya han mantenido varias tomas de contacto durante las últimas semanas, teniendo en cuenta que la anterior prórroga cumpliría en el mes de marzo, prorrogando por tanto de forma unilateral la Consejería a un convenio que ha levantado mucha polémica en el último año. De momento trabajadores del centro contarán con puestos de trabajo y estabilidad laboral, al mismo tiempo que la población seguirá recibiendo asistencia sanitaria gratuita hasta el mes de octubre, cuando nuevo gobierno andaluz y Empresa vuelvan a sentarse para definir el futuro de este concierto.